Bueno, lamentablemente acaba de fallecer Miguel, nuestro compañero Miguel Villar. Nos acaban de pasar la información, la peleó, la peleó, la peleó desde el viernes, acaba de fallecer. Le mandamos un beso grande a su esposa, ayer hablé con su hija un rato a la noche, dándole fuerza, nos costaba mucho, me costó mucho hablar con ella porque uno sabía la gravedad del estado de Miguel y uno tendía a hablar casi en pasado de él y era muy difícil transmitirle a su hija fuerza como para esperar un milagro, ¿no? Que sabíamos que producirse era eso, un milagro absoluto porque el ACV había hecho mucho daño en Miguel. Recién nos acaba de llegar la noticia, estamos realmente muy tirados desde el viernes que estamos así. Uno a veces dice, qué sé yo, dice, bueno, es lo mejor que pudo haber pasado, más allá del dolor, quiero decir que en este caso es sí porque era muy grave el estado. Lo vamos a recordar, lo vamos a extrañar mucho, Miguel, personalmente lo voy a extrañar mucho, estaba siempre ahí atrás. Repito que nos conoció muy bien a todos. Es parte de este programa, parte del canal, pero parte fundamental de este programa. Y ya extrañamos la voz de él, extrañamos los gritos, extrañamos las cabronadas de él. La verdad es un día de mierda para nosotros. Lo quería comunicar porque él era parte de nuestra familia y sé que ya los chicos lo estaban sabiendo, entonces, prefiero decirlo ahora. Ahí tenés un montón de fotos de él con los compañeros, con nosotros todo el tiempo. Siempre muy pendiente de todo lo que pasaba atrás de cámara, hasta se daba tiempo para joder con nosotros. Su pasión era su hija, este año por suerte la pudo llevar a Disney, que era su sueño. Deja una mujer, una hija. Le quiero agradecer mucho al doctor Facundo Manes, que fue el sábado a verlo. La gente del canal, que se está portando realmente muy bien, hay que decirlo también, apoyando en estos momentos difíciles. Es un tipo de una historia grande en la tele, de la vieja guardia, muy sindicalista, un tipo que contaba el otro día a un profesino que le agarraba el recibo de sueldo a todos y se los revisaba para ver dónde los habían cagado, dónde se habían quedado con guita, dónde le habían liquidado mal. Iban todos a llevárselo al viejo porque el viejo sabía de esto. Le dejó sabía, sabía las trampas de la patronal, sabía todo. Y mirá que en este canal se vivieron años difíciles de asambleas y todo. Y siempre estuvo Miguel y los chicos. Bueno, Toro, Torelli en esto también lo quiero destacar, director y delegado que estuvo todo el tiempo al lado de la fase, no salió un segundo de ahí. Y siempre lo digo porque en una época difícil donde había muchas asambleas, nunca nos metieron en una asamblea de intrusos. La relación nuestra siempre fue de absoluto cariño, de cooperación, de solidaridad con cada medida de fuerza que hicieron acá. Incluso lo hemos hablado al aire a veces y nos ha traído algún quilombo, pero con mucho respeto siempre. Así que, nada, Miguel te vamos a extrañar mucho, fuiste un cabrón. Te tendrías que haber cuidado como me decías vos a mí, vos me cagabas a pedos a mí, yo te cagaba a pedos a vos. Y decidiste dejarnos. La verdad te vamos a extrañar. La puta que te parió, Miguel.